Pero bueno, Rosáñela Barbarán es vocera alterna de Fuerza Popular y está en la línea con nosotros, congresista, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, Cristian, gracias por la invitación. No, gracias a usted, congresista. A ver, es un poquito, digamos, solamente la mitad de lo que la el Partido Fuerza Popular o la oposición en el Congreso esperaría la salida de Béjar y la otra mitad va a estar, digamos, a la espera de quién sea nombrado ahí para ver si es que efectivamente se busca una rectificación de parte del gobierno respecto de, en este caso particular, personas cuestionadas para manejar un ministerio. Por supuesto, en realidad, como lo he indicado, la confianza se gana. En primer lugar, el señor presidente Castillo no ha cumplido con el gabinete de ancha base que prometió. En segundo lugar, el señor Béjar representaba parte de los cuestionamientos que se hacía al gabinete. Sin duda, su salida va a permitir que el presidente tenga ahora a bien, el presidente o el premier tengan a bien presentarnos, ¿no? A un representante de los peruanos en el exterior que tenga las credenciales democráticas que se necesita. Entonces, todavía vamos a ver a quién ponen finalmente. Y en segundo lugar, yo sí le indico que sería bueno, igual que con ese antecedente, el presidente Castillo tenga y se tome el tiempo de replantear algunas personas que todavía siguen cuestionadas. Ok, porque de de eso me imagino está también supeditado. Gracias. Supeditado, me imagino el voto de confianza de la próxima semana. ¿Quién sería dentro, digamos, de su lista particular congresista? Quizás es algo que ya se ha conversado con Fuerza Popular, digamos, el el otro ministro que tiene problemas, ¿no? Gladys Echaíz de APP lo ha dicho claramente, Montoya también, hablamos del ministro del interior, Luis Carrasco Millones, no por un tema de antecedentes en su hoja de vida, sino por, digamos, la 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 informalidad con la cual se manejó su nombramiento, pidió un permiso, no había renunciado a ser fiscal como la ley lo manda, hubo una denuncia de Chávez Cotrina, el fiscal, la Fiscalía Suprema al final también se pronunció, sería el señor Carrasco Millones y qué correspondería en este caso. En realidad el señor Carrasco es ministro y a la vez fiscal, recordemos que él deja el cargo una vez que le aceptan la renuncia, ¿no? Él finalmente presentó la renuncia hace poco y eso no se aceptó, entonces en en ese sentido todavía él sigue estando en falta, ¿no? Ministro y fiscal. Pero además de eso, yo sí considero que son los gestos políticos los que generan tranquilidad. Y nos encontramos, Cristian, en medio de una crisis en donde ya no tenemos vacunas, la informalidad está a tope, los precios realmente se han disparado, entonces las personas también esperan que vaya de la mano con lo que el presidente plantea, ¿no? O sea, el pueblo exige, claro, pero a veces al pueblo no se le escucha o se le escucha cuando nos conviene. Yo siento que en estos días el presidente y el premier se deberían sentar y pensar qué gesto podrían hacer para que nuestro país deje esta incertidumbre que está viviendo. Inclusive, también se podría dar que el señor Bellido decida dar un paso al costado porque en su mayoría la población no estaría contento con su designación, ¿no? ¿Por qué lo dice congresista? ¿Por las últimas encuestas? Por las últimas encuestas en donde hemos visto que realmente la la los peruanos al parecer esperaban un premier conciliador, un premier que represente las voces de todos y al al parecer no no les ha parecido, ¿no? Correcto. No, no, pero pero interesante saber que finalmente no, claro, las encuestas también se aceptan como un marco de referencia, ¿no? No solamente durante campaña, sino también durante esta durante esta gestión para finalmente ver cuál es el sentir, eso que utiliza tanto Perú Libre, ¿no? La población, el pueblo, etcétera, etcétera. Ahora, yo yo le quería hacer una pregunta antes de seguir con el tema de de del gobierno y el posible voto de confianza. Así como se cuestiona legítimamente, ¿no? Quienes han sido nombrados en ministerios, también ha habido unos ciertos cuestionamientos respecto de, sobre todo en el caso de Fuerza Popular, han nombrado para presidir algunas comisiones, se habla de Aguinaga, de Patricia Juárez. Yo he comentado esto respecto porque hay una notable diferencia en el cual uno es designado por el presidente y otra en la cual obviamente los congresistas son elegidos. Les guste a quien le guste, ahí hay unos votos de una parte de la ciudadanía que han puesto sus representantes ahí, pero tú estás satisfecha, usted congresista está satisfecha con, digamos, las caras, vamos a decir caras viejas, ¿no? Pero caras no tan nuevas presidiendo comisiones en el Congreso de la República por Fuerza Popular. Yo sí, en bancada nosotros hemos ratificado el apoyo, ¿no? A quienes han asumido como presidentes por el perfil que van a cumplir dentro de esas comisiones, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Patricia Juárez, creo que se habló, ¿no? Y se le ha consultado también y ella ha expuesto en diferentes medios que no tiene ninguna investigación, ningún proceso abierto, que ese proceso en donde a ella se le había involucrado está archivado, tanto por la sala provincial como por la superior. Entonces, yo creo que debemos ser completos en la información que damos, ¿no? Y por otro lado, el doctor Aguinada, quien tiene muchísima experiencia en la Comisión de Fiscalización y que además se precisa un caso que solo se activa en campaña y yo sí lamento, porque como defensora de las mujeres, yo creo que tenemos la obligación de proteger y defender a las mujeres durante todos los días de nuestra vida, ¿no? Cuando estamos a puertas de una campaña, ¿no? Entonces, en ese sentido, referente al caso del doctor Aguinada, se ha archivado también en siete oportunidades. Entonces, yo sí considero que ellos evidentemente cumplen con el perfil para asumir las comisiones a las que han sido designados. Correcto. Corrígeme si me equivoco con el cista, Ernesto Bustamante no está en la Comisión de Salud, sino creo que preside Relaciones Exteriores. Correcto, es correcto. Correcto, pero Relaciones Exteriores, imagino que en esta circunstancia de pandemia debe estar vinculada también a la, digamos, a la posible fiscalización de la compra de vacunas, dado que es una tarea de cancillería. Justamente nosotros hemos conversado, ¿no? Sobre la designación del doctor Ernesto Bustamante, quien cumple evidentemente con todas las credenciales para asumir la presidencia de Relaciones Exteriores, y también hemos dejado constancia de que en su momento nosotros hemos tenido una, o sea, hemos pensado que ha tenido alguna declaración de su nada, pero sí cabe precisar que cuando él manda su comunicado está hablando de exclusivamente la vacuna de Buhantis, que no me equivoco. Entonces, solo quiero dejar constancia de... Ok, pero entonces, digamos, no tengo Ernesto Bustamante frente a mí, como sí la tengo usted, mejor le quiero preguntar a usted, y ya usted me dirá si también es el parecer al interior de la bancada, es decir, tuvo algunas, ¿no?, declaraciones desafortunadas, pero hoy por hoy Fuerza Popular sí admite, yo lo he dicho más de una vez, para mí la vacuna de Pfizer es superior a la de Sinopharm, pero sería una locura no ponerse una vacuna de Sinopharm cuando finalmente no hay otra vacuna como la de Pfizer disponible. Esa es un poco la posición de Fuerza Popular, es decir, pónganse la vacuna de Sinopharm ahí donde no hay otra, pero intentemos comprar más Pfizer. Por supuesto que sí, es más, se ha hecho público, diferentes congresistas lo hemos pedido, por favor, la vacuna que te salve es la que te llega primero, o sea, nosotros hemos hecho una campaña pro vacunación indistintamente de las vacunas, pero evidentemente, como tú lo has indicado, que de preferencia, por favor, se compren más Pfizer, ¿no? Pero evidentemente nosotros estamos aquí para también apoyar que se puedan salvar la vida de más peruanos, ¿no? Y si es que en este momento solo se cuenta con Sinopharm, por supuesto que los peruanos deberíamos acudir a vacunarnos. Ok, congresista, a ver, hay mucho de fiscalización con todo lo que están haciendo, ¿no? Esta interpelación que bueno, ya no se va a dar a Béjar, ahora la situación del ministro, etcétera, del interior, pero hay otro tema que es fundamental también que es que otras cosas puede hacer el Congreso de la República desde el punto de vista de la representación y de la legislación. Entonces, gracias. Entonces, digamos, ¿qué proyectos vienen? ¿Qué otra manera no solamente de cuestionar al gobierno por todos los errores que vienen cometiendo, sino del Congreso ganar legitimidad diciendo no solamente fiscalizar, que a veces se puede confundir con obstruir, sino también es justamente legislar y representar? ¿Qué proyectos se vienen para que pueda finalmente cambiar en algo la percepción que se tiene del Congreso y mejorar la situación de los peruanos en estos momentos críticos de pandemia? Muchas gracias por la pregunta, Cristian. Lo que estamos viendo en este momento y el por qué estamos tan centrados en estos temas, tanto del señor Béjar como del premier, es porque estamos a puertas de que la próxima semana hay un pleno para analizar, ¿no? La confianza que se le va a dar. Y es por eso que en ese sentido todas las luces están ahí. Pero sin duda, la agenda va a recaer en la reactivación económica, salud, educación, que son temas, Cristian, en donde yo creo que vamos a tener muchísimas coincidencias y vamos a tener que empujar el barco en ese sentido. Nosotros, más allá de nuestras diferencias ideológicas, somos congresistas de todos los peruanos y lo que los peruanos esperan en este momento es que de cada cien peruanos, ochenta, ochenta y cinco ahora son informales. ¿Qué vamos a hacer por ellos? ¿Cómo vamos a permitirles que se puedan formalizar en tiempo récord? ¿Cómo vamos a permitir y hacer que la incertidumbre no siga calando en los precios de los insumos? Eso va a ser el debate y en eso se van a centrar los próximos proyectos del Congreso de la República, pero sí todavía en esos días vamos a ver mucho de la confianza que se le va a dar al premier y ello, pero eso no quiere decir que los despachos ya estén trabajando, evidentemente, en la reactivación, salud y educación. Correcto, correcto. Entonces se viene ahí algo interesante, ¿no? Porque se había hablado incluso renovación popular, había, finalmente hablado de un paquete, etcétera, pero claro, yo lo he preguntado porque no veo de ninguna bancada todavía justamente dar el salto para decir, bueno, sí, nosotros fiscalizamos al gobierno, pero también tenemos esto bajo el brazo para mejorar la economía, mejorar la salud, etcétera, etcétera. ¿A qué se debe, cambiando un poquito de tema, este pedido de censura a la mesa directiva congresista? ¿Sabe usted algo? Dicho sea de paso, se han retirado dos firmas de dos congresistas de Perú Libre. Qué bueno, en realidad, este, yo creo que esa, ese pedido respondió a un poco el disgusto sobre las comisiones que asumieron cada uno de los partidos, pero yo quiero entender que Perú Libre ya va entendiendo lo importante que son las conversaciones políticas y no traten de ensuciar o de señalar cuando hay una conversación política y por medio que es totalmente saludable y más en el en en el parlamento. Lo que yo sí apuesto es que se pueda, se pueda ver y se pueda llevar a cabo de que todos los parlamentarios nuevamente que dicen más allá de nuestras ideologías aprendamos a sentar a conversar y eso es lo que yo hasta el momento estoy viendo y finalmente la población creo que también está observando que ya existe dentro del congreso un bloque democrático de protección, además de lo que ya te he mencionado, reactivación económica, salud, educación, pero sí de protección de la libertad, del estado de derecho, que cada vez que nosotros escuchamos esta acérrima defensa de una nueva constitución, una asamblea constituyente, hay un bloque democrático, evidentemente, que está diciendo, a ver, alto, hay una prioridad y tenemos que atenderla. La gente lo que necesita es alimento, la gente lo que necesita hoy es poder saber cómo va a apagar la luz, el agua, ¿no? Entonces, en eso nos tenemos que centrar y concentrar en este momento. Correcto. Rosángela, una última, porque me voy a ir, perdón, congresista, una última, porque me voy a ir con el congresista Alex Flores. ¿Por qué no se le dio la comisión de educación a a a Perú Libre? Mira, yo no recuerdo en junta de portavoces, o previamente, mejor dicho, a la junta de portavoces que alguien de Perú Libre haya conversado sobre el tema de la comisión de educación, ¿no? Entonces, lo que hubo fue una propuesta, creo que después de las conversaciones, la importancia de conversar, como te digo nuevamente, una propuesta de un cuadro de comisiones y finalmente se tuvo que aprobar uno por uno, ¿no? En muchos hubo unanimidad y eso es algo que no dice Perú Libre, catorce comisiones fueron aprobadas por unanimidad. Entonces, en la cuestión de educación, sí, creo que también Renovación tenía la voluntad de de asumirla y finalmente ellos la tuvieron, ¿no? Por mayoría. Correcto. Congresista Bárbara, muchísimas gracias. A usted, muchas gracias por la invitación, Cristian. Que esté muy bien, gracias.